¿Qué haces acá, viejita? Te estoy buscando en la cocina. ¿Qué haces acá? ¿Estás escondida? No, lo que pasa es que... me vine acá a descansar un rato porque bajé para ordenar un poco en la cocina, ¿viste? Si tenemos que entregar la estancia, yo no quiero que los dueños nuevos piensen que nosotros éramos un personal incoyecto, que no dejábamos las cosas bien. Escuchame, pero vos no tenés que ocuparte de eso. ¿Entendés? Vos tenés que entender que nuestra vida cambió, que nuestra suerte cambió. Vos tenés que venirte conmigo y empezar una vida nueva en lo de Inés. Claro. A mí no me importa nada, ni la pobreza, ni nada. Si estoy al lado tuyo, está todo bien. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué estás acá angustiada y sola? ¿Y por qué...? ¿Por qué...? Acá está toda mi vida. Toda mi vida está acá. Ya lo sé. Acá la despensa, en la cocina, ya lo sé. Sí. Mira, yo llegué acá a los 16 años. Ajá. y bajó el patrón y me dijo cocine algo que sepa hacer y yo en dos horas vengo. ¿El José María? Sí, José María. ¿Y le hiciste la lasaña? ¿Eh? Sí. Yo me quedé para siempre. Acá me bañaste también, ¿te acuerdas que siempre me contás? Claro que sí. Por supuesto que para vos también. Claro, esto es mi vida también. Cuando tu mamá me lo dio así en mis brazos, lo primero que hice fue darte un bañito tibio ahí a la cosa. Sí, siempre me contás eso. Bueno, pero ¿sabes qué? Está bien que nos pongamos así, nostálgicos, pero tenemos que verlo como que también nos tocó a nosotros. Una nueva oportunidad de hacer nuestro camino. ¿O no? ¿Eh? Yo también busqué un camino. Sí. Y el camino para mí llegó aquí a la estancia esta. Bueno, pero... A donde yo me vaya nunca voy a ser tan feliz como fui acá. Si no tenemos que ir, para mí va a ser como morirme un poco, hijo. Él beijiste. ¿Estástico? ¿Estas?